Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. MIG e Inespre firman acuerdo para subsidiar compra de aceite. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, y el director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, Inespre, Iván Hernández Guzmán, firmaron un acuerdo interinstitucional que involucra el desembolso por parte del MIG de 60 millones de pesos para adquisición de aceites y grasas vegetales de la canasta básica familiar, con el propósito de mantener la estabilidad de los precios de estos rubros en los mercados populares Inespre. Y esto lo vamos a fortalecer cada día más, le vamos a dar más respaldo para que haya más acceso a la comida barata de los dominicanos. Por su parte, el director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios aseguró que dan seguimiento a la política del presidente Luis Abinader, quien ha dado instrucciones precisas para que la comida llegue barata a los más vulnerables de la República Dominicana. Y es un desvelo del señor presidente para que a su población no le falte alimento como ha pasado en estos meses de guerra, de pandemia, que aún estando el mundo complicado, aquí en este país no hemos tenido escasez. En el MIG, somos mucho más.